Lamentablemente fuiste ayer testigo de un hecho dramático, ¿no? Sí, sí, porque veo el video, me pasan el video a la noche y todos creíamos que éramos nosotros la gente, porque vieron esa moto, todo, pero nada que ver, sí, yo voy a ir a la chica que vende lona y justo estaba esa gente, estaba comprando, ese matrimonio estaba comprando un pedazo de media sombra y yo estuve hablando también con ellos, no los conocía, pero hablé igual. Sí. Claudia, bueno, vos estuviste hablando con ellos, ellos estaban ahí comprando, me decís, estaba todo bien. Sí. Salen del comercio y qué es lo que ves vos, desde el momento en que salen del comercio y se suben a la moto, qué es lo que ves vos? Bueno, ellos salen, yo estaba cerca de la moto mía, ellos salen, no sé si ven ahí donde se ve el video, que sale mi moto también. Sí, la del video sos vos o no, con tu hija. Soy yo, soy yo con mi nena, con Yara. Sí. Sí, soy yo la del idea. Bueno, ¿salen? Ellos estaban comprando ahí, estaban comprando, como digo siempre, esa media sombra, estaba el matrimonio ahí comprando, estaba el hombre y la señora. Sí. Y bueno, ellos salen y yo hablo con la chica ahí preguntándole por una lona y yo salgo enseguida. Le digo a la chica, vengo el viernes más o menos como a esta hora, sí, 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 me saludé con la chica y salgo. Salgo para afuera. Agarro la moto y salgo, ya salía como para venir para este lado, para el lado de mi casa. Sí. Viste, para San Martín. Y justo paro la moto enseguida y veo ese accidente y entonces a los gritos porque me agarró una desesperación, porque estábamos yo y mi nena. Y mi nena corre hasta un negocio, ahí nomás, porque fue también nomás la chiquita mía, corre y la llama a la señora que llama en la ambulancia urgente, urgente. Ajá. Y veo que ellos salen. Y el auto blanco que venía. Y vos ahí ves entonces al momento de cómo el auto literalmente se los colisiona, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ellos abandonan el playón ese de estacionamiento que tiene la lonera? Sí, sí, ellos salen, salen. Ajá. ¿Vos llegás a notar si ellos toman la precaución de ver a ambos lados si venía alguien? ¿Qué fue lo que pasó en el momento? ¿Por qué se mandan igual hacia la calle? Estaba justo, también había parado un auto negro ahí. No estaba, yo solo había, bueno, yo solo estaba en el momento ese que vi. Y después había un auto negro justo ahí en la orillita, estaba ahí, sobre para el pasto estaba. Que había también una gente que venía, no sé si chandía, melones, no sé, porque venía ahí. ¿Viste? Vos que estabas... Pero yo creo que ese agente sale, sale. Y no sé si, te digo, si el hombre o la señora llevaba el casco, pero sé que uno me parece que no tenía el casco, que lo llevaba en la mano. Ajá. ¿Viste? Tenía el casco, pero... No sé si se apatató el hombre, qué pasó, el que iba a la moto, pero no sé qué giro hizo, ¿viste? No sé qué quiso hacer. ¿Viste? Claudia, pero vos me confirmás que ellos intentan visualizar un poco ambas manos, pero había un auto que impedía, digamos, la visión. La visión de ver el... para salir para la ruta. Ajá. ¿Verdad es? Y de todos modos ellos se mandan igual. Salen igual, sí, porque le parecía que la mujer estaba mirada así como apurada, no sé, salen igual ellos. Ajá. Porque ahí el hombre decía, salgo, voy y llego a mi casa, pongo la media sombra, todo, me preguntaba a mí cómo iba a quedar, todo. Sí, le digo, se lo va a cubrir un poco el sol, todo, sí, ¿viste? Ajá. Bien. Pero se fueron bien y, ¿viste? Salieron, para mí salieron bien. Ajá. Ellos venían para Varadero y el auto salía. Salía, sí. Bueno. Y cuando el auto se aproxima, que ya literalmente provoca el choque, digo, lo llega a ver, intenta frenar y... Sí, sí, venía frenando el pibe, venía frenando, y yo me bajo de la moto enseguida, vos viste que ahí está mi moto. Sí. Yo bajo enseguida, porque se ve todo el video, yo tengo un video también que me pasaron. Sí. Yo bajo intento, intento, empezaba como, ¿quién diría? A los gritos y llamaron a una ambulancia y llamaron a una ambulancia, porque vi como cuando los levantó, viste que el aire. Sí. Una pelota, vi como, ¿sabés la desesperación que me agarro? No te imaginás, gritaba. Hasta ahora, mirá, estoy temblando, no puedo dormir, pensar eso y saber que el hombre pobre paseció. Sí. Viste, me veo un montón, porque no lo conocía, viste, pero vi todo y... ¿Lo viste? ¿Y vos te acercaste allí cuando, una vez que pasó el accidente a la... Sí, sí, estaba ahí, estaba ahí, estaba yo paradita ahí, estaba ahí, la señora me decía, me daba la mano que la levantara, no, le digo, yo quédese tranquila que viene la ambulancia, me arrodillé ahí, quédese tranquila, le dije. Uh-huh. Y después llegó una ambulancia y yo empecé a hacer señas con la mano, no sé, no me acuerdo, porque empecé a los gritos de desesperación, temblaba de los nervios. Uh-huh. Encima andaba con mi nenita chiquita de 10 años. Uh-huh. ¿Viste? ¿La mujer que te decía que la levantes nada más o alguna otra, te decía otra cosa? No, me lo único que decía, dame la mano y, viste, como para que la levantara, le decía, quédate ahí que ya viene la ambulancia, nada más. ¿Viste? ¿El hombre? ¿Y el hombre? No, el hombre no, porque estaba... ¿Estaba inconsciente ya? No, no estaba retirado el hombre, no estaba la señora. Uh-huh. ¿Viste? Me quedé ahí en la moto y agarré, y la nena mía, te estoy diciendo, corrió por otra vez cuando estaba ahí el negocio y llamó a la chica que llamara a la ambulancia. Uh-huh. ¿Viste? Y después ahí empezó a montanarse toda la gente. Sí. ¿Viste? Pero... Viste, la única que era que estaba yo, otra persona, no hubo, después creo que no sé si estaba el chico, ahí el de gran y está en la garita, no sé qué, pero la que estaba ahí yo, porque yo te puedo asegurar que vi todo. Esa imagen no se me va nunca más de mi cabello. Vos no sabés cómo gritaba mi nena de la desesperación, no te imaginás. Y corrió para un negocio otra vez. Sí. ¿La policía no te tomó como testigo del accidente, nada? No. ¿Al momento? No, nadie me llamó, no. Uh-huh. ¿Y el hombre me decís que estaba inconsciente ahí, a los pocos metros? Sí, sí, estaba tirado, pobrecito, sí, sí. ¿Pero estaba vivo todavía? Estaba vivo, sí. Uh-huh. Bien. Sí, porque yo miré los dos, pero me acerté bien al lado de la chica y agarré y le dije, quedate tranquila, que ya viene la ambulancia, y ella me estiraba la mano para que lo levantara. ¿Y el conductor del auto se bajó del vehículo y qué escuchabas, qué decías? No, desesperado se bajó el muchacho. No, 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 no puede ser. Digo, parece que ellos no, para mí que el hombre cruzó sin mirar, ¿me entendés? El de la moto. Uh-huh. Cruzaron porque la chica, no te estoy diciendo, llevaba una, uno llevó el casco a la mano, pero no sé, para mí que era la que iba atrás, la chica que iba atrás llevó el casco. Uh-huh. El hombre sí que se lo puso. Bien. Eh, Claudia, te quiero agradecer el testimonio porque, bueno, aparte estabas en el video, se ve cómo estabas ahí como única testigo, y seguramente, me imagino, ¿no?, la sensación de susto, de shock. No, vos no te imaginás, Nico, temblaba de los nervios, no sabía cómo llegué acá a mi casa, no te imaginás, no sabía si dejar la moto acá afuera de mi casa o dejarla ahí. Y, viste, y mandaban fotos, a los maninos que después, como a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, mandaban fotos que era mi marido, vos no sabía toda la gente que lo llamaba. Sí, sí, sí. Viste, y ahora yo te voy a pasar un video que yo tengo, que me lo pasó una chica amiga mía, y te lo voy a pasar para que veas, vas a ver. Dale. Pero yo vi todo, cualquier cosa, yo estoy en la exposición, yo no tengo problema, Nico, porque sabés el dolor que tengo. Está bien, no es mi familia, pero lo siento porque vi todo. ¿Sabés la tristeza que tengo? No te imaginás. Uh-huh. Viste, me duele porque, viste, no poderlo ayudar en ese momento. Imagino. Viste, y la señora que me pedía que le levantara, viste, y no, no, viste. Viste, yo cualquier cosa, estoy en la exposición, no tengo ningún problema y decir la verdad, porque yo vi todo. Y te puede decir la chica ahí en el flipo, la lona, la chica te puede contar porque yo estaba ahí, yo gritaba y me disparaba para ir. Sí, sí, sí. Sí, me contó porque yo fui a hablar con ella y me contó. Claudia, te quiero agradecer en serio el testimonio, ¿eh? Muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, gracias. Cualquier cosa, Nico, estoy en la exposición, no tengo ningún problema, viste, porque... Bueno, Nico, muchas gracias por llamarme, bueno, y yo, viste, con la verdad, yo sé que con la verdad voy a todo lado, aparte, te digo, estoy muy triste por el hombre, pobrecito, porque hablé dos, tres palabras con él y me duele, viste lo que pasó. Es entendible. Gracias, Claudia, te mando un beso grande. Bueno, muchas gracias.